En entrevista con Aura Noticias, Abel Delgado Fernández, Coordinador de Servicio Social de la UNAM, reconoció el trabajo coordinado que se realiza en el gobierno de Tlaxcala a través de la Secretaría de Salud. Durante la entrega del equipo médico a pasantes de la Máxima Casa de Estudios, Delgado Fernández habló sobre la tarea de innovar las labores de servicio social del alumnado. Desde hace aproximadamente seis años, nos dimos a la tarea de la OPD Tlaxcala y la Facultad de Medicina de Innovar el Servicio Social, mediante la modificación de la manera de cómo se aplicaban los pasantes en los campos clínicos. El coordinador resaltó el trabajo que los jóvenes pasantes realizan en cada una de las tres jurisdicciones sanitarias ubicadas en Tlaxcala, Huamantla y Apisaco. Esto, gracias al fuerte vínculo que se mantiene con la entidad. Particularmente tenemos aquí actividades de paliar, de cuidados paliativos. Tenemos pasantes que el sistema de salud no puede atender, que están en sus casas, pero que nuestros médicos pasantes de los campos clínicos de Tlaxcala ahora ayudan a paliar el dolor en la casa. Eso es inédito. Eso se inició en el estado de Tlaxcala con la Facultad de Medicina. Adelantó que la UNAM continuará los proyectos con el gobierno del estado y realizarán promoción en los meses de agosto y febrero. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.